A mí me gusta verte rave, a mí me gusta verte saltar Como la luna que baña el mar Entre tus besos yo me perdí, es algo que no puedo explicar Mi corazón se quiere escapar tequeteketeketeketeketeeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketeketқe lay religion ¡Ay! Ay! Ay, Dios mío, olor a amazing Mami, dame cuerpo, pero don't hurt me Like Rihanna, baby, just work me Work, 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 man Me gusta como bailas en la cama Tú quieres mi corazón y mi alma I call you, call you on the phone and tell you I love I love, I love, I love, I love, I love You wanna love your novio en tu mente You my one and only, baby, you my solamente Dámelo caliente Break it, break it, break it down suavemente Teke, 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 teker, teke-teke, teke-teke-teke-teke-teige Teke, 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 teke-teke-teke-teke-teke-teke-teke-teke-tee TK, 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 tk Movoma Wuh Wuh Y Wuh A mi me gusta cuando Maite, la canta La vertina mata con la mirada Me gusta niña porque le pone el alma Y cheferina que tiene que me encanta Pero nadie teque teque como tú Se me para el corazón cuando me baila Pero nadie teque teque sólo tú ¿Por qué sientes que te quiero con el alma? Make it me up USA All my people sigue bailando Throw your hands in the air Let's rock this party like it's your birthday Shake it like you just don't care From the left to the right, come on, let me hear ya From the front to the back, come on, a little louder Teca, 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 te ¡Suscríbete!